Televidentes del canal JM Televisión Muchos habitantes del municipio de Valledupar han llamado a Noticias JM para instalar una denuncia sobre lo que está pasando con las redes sociales que están haciendo el ejercicio de la conectividad nos queremos referir a los alumnos que se conectan a través de la conectividad con el profesor para hacer sus clases virtuales La queja se fundamenta en que estas redes están siendo hackeadas por personas inescrupulosas que cortan determinadas fracciones donde hay mostrándose cuestiones pornográficas intercediendo en la nota que están haciendo los profesores en el contacto con sus alumnos en la enseñanza que se está transmitiendo De esto se habla y se dice que es un hackeo pero que no hay control de la misma y es mucha la preocupación porque interfiere en la clase compromete lo que hacen los profesores, compromete lo que hacen los alumnos no se tiene claridad quién lo está haciendo, esa es la gran preocupación pedimos a la Secretaría Municipal de Educación tomar los correctivos respecto a eso creemos nosotros en el poco saber que faltan filtros que le den seguridad lo que pasa es que los profesores están trabajando desde sus casas y siempre lo hemos dicho se debería impartir las clases virtuales desde la sala de medios audiovisuales desde la misma institución, la sala de cómputo, la sala de internet para que así se puedan hacer mejor las cosas es lo que pedimos al señor secretario velar y preocuparse porque las cosas se hacen de esta manera y así poder corregir lo que está pasando recuerde que somos la voz de los que no tienen voz para Canal JM, Juan Alberto España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!